Me gusto, Eduardo Estupia y Librería Norte. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, tenés tres libros que elegiste para contarnos que te cambiaron la vida. Sí. ¿Por dónde querés arrancar? Arranco por el que tengo acá primero. A ver. Austerlitz, de WG Sebald. Bueno, cambiar la vida, ¿no? Es, este... Sí, yo diría que sí, nunca sabés bien cómo te la cambian. Claro. Ni en qué proporción te la cambian, pero... Digamos que debería recuperar el momento en que lo leí a Sebald por primera vez. Sí. Que fue en una playa, en el peor lugar posible para leer un libro. En una playa al sol, con viento. Y digo esto porque en las peores condiciones me sumergí tanto en el libro que estuve, leí 40, 50 páginas de un tiro. Wow. En un término horario que no recuerdo, que perdí la noción del tiempo. Claro. Lo cual habla bien del libro. Lo cual, sí, y pareciera tener algo característico del propio libro, que es esa especie de disolución de ciertos límites, ¿no? Que... Yo había leído una crítica, una nota de Beatriz Arno en Radar, si no me equivoco, porque yo el libro lo leí en el 2004, 2005, en algún verano de esos. Sí. Y había leído una nota sobre Sebald, que era una nota, digamos, de descubrimiento de Sebald, por Beatriz Arno en Radar. Pero no fue por eso que lo leí. Lo leí porque me llamó la atención muchísimo el título de Austerlitz, ¿no? Claro, claro. Ahora, al mismo tiempo después, esta absorción que impone Sebald, yo creo que yo no la había sentido nunca. Excepto, en realidad, con el otro autor que te voy a mencionar, que es Borges, ¿no? Claro. Lo leíste en una playa y te diste cuenta en ese momento que te cambió la vida o fue después que te diste cuenta? Porque a veces viste que hay una disociación. No, me dejó una impresión, yo diría metabólica, una especie de metabolismo. Estos autores cambian algo químico en uno. En ese sentido te cambian la vida. No es solamente, vamos a decir, intelectual o de un cierto saber. Es como experiencial, es claramente experiencial. Y una de las cualidades que me parece que para mí son trascendentales es que quiebra no solo los límites en el sentido de la literatura, quiebra los límites, es decir, al quebrar los límites de la literatura, quiebra de algún modo ciertos territorios de la percepción. Es decir, la percepción de algún modo pareciera estar como colocada en nomenclaturas, de un modo u otro. Sí, etiquetada, rotulada. De algún modo, es decir, uno ordena en cierto sentido la percepción. Bueno, los grandes autores como este desordenan y de algún modo sorprenden en ese sentido. No es tanto una sorpresa argumental, ni siquiera estilística. Es una sorpresa cognitiva. Es como si produjeran un fenómeno que es insólito y que nunca se había producido antes en tu campo, vamos a decir, intelectual, perceptivo. Creo que cualquiera sea tu formación. Porque yo creo que también hay una cosa. Yo me preguntaba si Sebald, como otros autores, construyen un lector o se dirigen a un lector. Probablemente sea lo mismo esto. Pero yo fui construido, o de algún modo, mi modo de ser lector, que por otra parte es lagunero, irregular, bastante inculto en el sentido de los libros que hay que leer. Yo he leído lo que he podido y lo que me ha gustado leer. Lo cual es lo correcto también. Según Borges pareciera que sí. Él dice que hay que leer lo que a uno le gusta y abandonar aquello que no puede seguir avanzando. Yo ni siquiera intenté con algunos libros. Quiere decir que Sebald llega a mí con una categoría de lector más bien frágil, digamos. Pero quizá, bueno, al mismo tiempo, yo estaba menos preparado para leer a Sebald. Lo cual a Sebald no le importó. No, claro. Me reconfiguró e hizo conmigo lo que quiso, digamos. ¿Y ese cambio de la percepción para un artista plástico? Digo, es como la panacea, imagino. Sí, es importantísimo. Justamente, yo creo que paradójicamente, quizás, también me han influido más escritores que pintores en ese sentido. Porque no es un sentido tan iconográfico ese umbral. No se trata tanto de cómo recibe uno las influencias o las adhesiones de la imagen, sino más bien de los fenómenos de los lenguajes. Entonces, ahí uno, de algún modo, sin quererlo, sin proponérselo, hace una especie de traslación análoga al campo propio. Entonces, este quiebre de límites, este quiebre de arquitecturas, del relato, y además, esta especie de sincretismo entre historia, presente, pasado, imaginación, invención, sueño, pesadilla, enfermedad, viaje, en fin, arquitectura, que en Sebal es completamente orquestal, magistral, de algún modo, me mostró un manejo, un manejo, más bien diríamos, orquestal, de aquello que uno esté manejando en el campo que sea. Maravilloso. Una analogía pragmática, más que una influencia de cualquier índole. Bueno, mejor venta para que alguien lea a Austerlitz, no creo que haya. Ojalá. ¿A dónde pasamos? Pasamos a Borges, otra influencia. Y la edición clásica de Meceno, ¿cierto? Tengo la edición clásica, que fue la primera que tuve, y está firmada. Uy, a ver. Mirá. Esto hoy vale oro. Esto hoy vale oro, está un poquito descoyuntado, como corresponde, pero mirá. La sutil firma de Borges. La sutil firma de Borges es la firma de un hombre, de un hombre que firma en un centímetro, ¿no? Es decir. ¿Cuándo lo firmó? ¿Ya estaba ciego? En una feria, sí, sí. Esto es una feria del libro. Yo calculo que de fines de los 70, 80, bueno, él murió en 86 y ya no estaba acá. Debe haber sido fines de los 70. Claro. No me acuerdo. Ahora, yo amo este libro porque es la primera edición, si no me equivoco, de las obras completas de Meceno, o una de las primeras. Sí, sí. Bueno, y yo me acuerdo que también yo lo leía a Borges con una especie de temor reverencial, ¿no? En cierto sentido. ¿Voy a poder con esto? Claro. ¿Con esto? Sí, porque Borges es un autor más citado y más referido que he leído, ¿no? Totalmente. En general, ¿no es cierto? Es lo que pasa con los clásicos también, ¿no? Sí, es lo que pasa con los clásicos. Y él, a su vez, como él ha tenido, vamos a decir, opiniones políticas fuertes, hay un gran universo de lectores o no lectores que se refieren a él con una contundencia que no corresponde a la magnitud de las lecturas que pueden haberle dedicado, digamos. Pero eso no importa, eso me pasa a mí también. Claro, porque pasa el juego que él hacía de Borges y el otro. Exactamente. El Borges persona y el autor. Exactamente. Ahora, vuelvo a la misma pregunta que te hice con Sival. ¿En qué momento te diste cuenta que te había cambiado algo? Bueno, esto fue interesante porque fue algo más anímico, que inmediatamente se convirtió en algo, diríamos, conceptual. Yo, en una época, en un interregno laboral, antes de trabajar en esta librería, en alguno de esos interregnos laborales donde uno se hace un poco el anarquista y no trabaja en lugares demasiado fijos y quiere ser artista y todas esas cosas, yo trabajaba en una guardia inmobiliaria, hacía guardias inmobiliarias, y yo estaba medio bajoneado, estaba muy deprimido, estaba deprimido como una especie de posadolescente tardío. Entonces, yo me llevaba, de repente un día me llevo Borges a la guardia, este, y me pongo... Un libro de bolsillo. Un libro de bolsillo. Viste las típicas guardias, ¿no? Donde vos tenés que sentarte y esperar, ¿no? Sí. En un departamento de general vacío, qué sé yo. Bueno, entonces leo, este, leo El sueño de Coleridge. Sí. Bueno, entonces, de repente la idea del texto, el modo, el modo escritorial, ¿no? Pero a su vez esa situación de ensayo, invención fantástica, teoría y poética, que es, viste, que es el cuento donde él, yo lo voy a citar mal porque debería citarlo más rigurosamente, esta idea de que hay una forma arquetípica que quiere entrar al mundo, viste, que él empieza contando que Coleridge está escribiendo el poema sobre el palacio y tiene una indisposición, y entonces, este, toma laudan o algo así, se va a dormir y entonces, este, o no, o en realidad sueña con el palacio y, este, sueña con el palacio, con el palacio del Kublai Khan y lo escribe, empieza a escribir el poema y lo interrumpen, entonces pierde el hilo y no lo puede recuperar más. Entonces, este, Borges dice que hay una forma arquetípica que está tratando de entrar al mundo y no lo logra a través del palacio original, del palacio inventado. Entonces, esa idea me cambió el ánimo, pero en una manera profunda, fue como un bálsamo, es como si uno hubiera dicho, esto es muy grande, es decir, mi estado de ánimo es coyuntural, importante, pero muy menor frente a esta verdad más universal, que de algún modo me integra, me integra como lector, ¿no?, porque se dirige a mí y me está transformando la energía perceptiva y, este, y yo diría, hasta diría espiritual, no solo intelectual, ¿no? Ahora, una vez recuperado de este efecto benéfico, de este bálsamo, me doy cuenta que también ese tipo de fenómeno de recurso o de virtud me hizo pensar que con el manejo del lenguaje, ¿no?, uno debería propender a quebrar los estamentos más constituidos, en los que uno mismo se apoya, pero también quebrar los planos de realidad del propio lenguaje, no solo de lo que estamos contando, sino del lenguaje mismo, digamos. Claro, es una continuidad con lo que decías de Auster, ¿no? Sí, exactamente. También lo plantea el tercer autor que elegiste. Lo plantea Cortázar, sí. Vamos, vamos con Julio. Y con Cortázar, ahí tuve otra conciencia de lo que sería el lenguaje en el sentido del aparato, del aparato y de los mecanismos, ¿no? Yo lo primero que leí, me parece, de él, yo iba en un tren y estaba leyendo a la autopista del sur, en el... Qué genial, ¿no? Qué genial, qué genial. No, digo, pero qué genial la sensación de movimiento. Bueno, pero ahí está, justamente, digo, es un cuento sobre cierta inmovilidad de la aglomeración, ¿no? Exacto. Pero, bueno, yo iba en el tren, leyendo esa articulación, ¿no? Y ese relato de la inmovilidad, bueno, ustedes se acordarán, hay un montón de personajes, es como una especie de metáfora de una especie de urbanidad universal. Claro. Y de los conflictos y mitos y situaciones y relaciones, hipotéticas o no, eventualmente sociales, emocionales, hasta ideológicos, pero todo en la microscopía de la aglomeración. Y fugaz, todo fugaz. Todo fugaz y al mismo tiempo inmóvil, ¿no? Esa rara situación entre la fugacidad y la inmovilidad. Y estupía en el tren. Y yo iba en el tren. Entonces, sigo leyendo y en un momento dado, en el cuento, también inesperadamente, se empieza a mover el cuento. Es decir, la caravana se empieza a mover. Sí, sí. Y te acordás que está la situación de la, como es muy inteligente Cortázar en el sentido de enganchar al lector también, hay una situación sentimental y hipotética entre la chica del Dauphin y el ingeniero, ¿no? Y entonces, uno ya está, uno científica con esa especie de romance, no sé, hipotético en ciernes. Y entonces se empieza a mover, y entonces lo que se empieza a mover es la puntuación. Entonces ahí me di cuenta, dije, pero, ¿por qué se mueve este segundo movimiento, además del del tren? ¿Cómo se mueve esto? Se está moviendo el texto mismo. No se está contando que se mueve. Entonces, no solo la puntuación, yo lo releí un poquito antes de encontrarnos. Y no solo es la puntuación, sino es el modo en que, que se cuenta en cada frase. Claro. Pero cómo se fragmenta lo que se cuenta, de manera de que haya una movilidad en el modo de leer. Y entonces la aceleración sucede materialmente, no se cuenta solamente. Claro. La forma y el fondo. La forma y el fondo, sí. El que le amaba tanto el cine. Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, mirá, está bien que menciones el cine, porque en esa década estaba como de moda la cuestión, había paradigmas de época, como la sociedad de consumo, ¿no? Sí. Como uno diría ahora que es el antropoceno. Bueno, en esa época había palabras paradigmáticas, sociedad de consumo. Y la cuestión de la aglomeración automotriz era un tema, ¿no? Entonces, en la misma década se hace, bueno, creo que 8 y medio, empieza con una aglomeración, con una especie de aglomeración paralizada de autos, que es totalmente onírica, digamos. Y Weekend, que es del 67, también hay una aglomeración. Bueno, y entonces había una especie de conciencia crítica de cómo se comportaba la urbanidad de ese momento, ya masiva, ¿no? Entonces, está eso también en el cuento. Ahora, esta cuestión de la movilidad de la forma misma y no de lo que se dice a través de la forma, me pareció. Yo ahí descubrí también una de las potencias del lenguaje y de la lengua, ¿no? Y también, de nuevo, dije, esto entonces es lo que hay que buscar. Hay que buscar la segunda instancia, no aquella primera donde yo dibujo para representar algo o para reproducir signos gráficos. Entrar a otra capa. Entrar a otra capa. Y ese es un viaje, ¿no? Todo lo que nos hiciste, un viaje por las capas, por el sentido, por la interpretación, que es el viaje de la literatura, en definitiva. Así que, agradecidos. Por favor, gracias a ustedes. Me hicieron recordar grandes momentos. Sí, y grandes emociones. Grandes emociones. Gracias, Eduardo. Por favor.